La Casa de la Juventud de Ginés acoge un novedoso taller de DJ, una iniciativa perteneciente al programa de experiencias creativas y que se desarrolla conjuntamente con la Diputación Provincial de Sevilla. Con este taller se pretende responder a las inquietudes de los jóvenes poniendo a su alcance los medios necesarios para que entiendan la música electrónica y de baile como una vía creativa. Los alumnos están aprendiendo a manejar los platos y CDs como fuentes generadoras de sonidos, a conocer las técnicas de mezcla y los procesos para la digitalización sonora y se están familiarizando con el argot de los profesionales y con los estilos musicales más utilizados. El taller de 24 horas lectivas se realiza en sesiones semanales de tres horas durante un periodo de dos meses. El trabajo como DJ se erige como una atractiva alternativa de ocio para los jóvenes, además de ser un nuevo nicho profesional para su integración en el mercado laboral. Supone también un complemento a otros talleres educativos de la Casa de la Juventud como el taller de bailes urbanos, que ha demostrado responder al interés de los jóvenes por nuevas formas de expresión artística, en lo que constituye un importante esfuerzo por parte del Ayuntamiento para acercar la cultura urbana a los jóvenes a precios asequibles. Para cualquier información acerca de futuros cursos, las personas interesadas pueden contactar a través del correo juventud arrobaaitojines.es o también en los teléfonos 955-112-100 o 687-825-195. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!